Oye, ahora que te veo un poco mejor, eres más linda de lo que pensaba. ¿Me importaría si vamos por ahí a...? ¡Maca, Maca! Estoy un poquito ocupado. Es que te quiero contar algo. No, es que tenía un día difícil, Maca. Mike y yo estamos juntos. Puedo confundirme y perder la razón. Sí, sí, Giro, yo aprecio mucho tus proverbios ancestrales. Esta vez no siendo proverbio ancestral, solo un simple comentario. Dime. Esto, disculpando intromisión, ¿eh? Pero Francesca-san estando un poquito ese como diciendo... ¡Sero fan! ¡Ay! Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Te vi con Jimmy? Sí, lo conozco de las lomas. Oye, ahora que te veo un poco mejor, eres más linda de lo que pensaba. ¿Te importaría si vamos por ahí a tomar? ¡Hey, Remo! ¡Tío! ¿Qué tal? No puede ser, no puede ser. Te veo bien acompañado. Ah, sí, pues. Ella es... Pedro. Igual dinero. No, 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 yo creo que no tu cochino dinero, eh. Me dan algo mucho mejor. No, no. Señor 잘못 pitches. No, nunca pienso lo que pasa si fuera después. Esto no creo que es el problema.